Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Natividad. Aquí está el problema, aquí está el grave problema, aquí en Proverios, en la primera lectura del domingo, usted fue a misa, ¿verdad? Dice el libro de sabiduría, radiante e incorruptible es la sabiduría, con la, con, radiante e incorruptible es la sabiduría, punto y coma. Con facilidad la contemplan quienes la aman, con facilidad la contemplan quienes la aman y ella se deja encontrar por quienes la buscan y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primacía en los pensamientos, darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se defela, pronto se verá libre de preocupaciones, pronto se verá libre de preocupaciones. Entonces usted comienza a tener una experiencia también de lo que se llama poder usted ser instrumento de bendición. ¿Por qué? Porque este libro de, de, este capítulo 3 de, 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 de proverbios, tiene aquí un problema gravísimo para los pichirres, ¿ah? ¿Cómo? Sí, a este sí es un problema, porque decía, en paz descanse, en paz descanse, el monseñor Feo, decía, este, el problema de, de los hombres es que son como los caballos. Cuando le tocan la bolsa, patean, y aquí está el problema, mire, honra al Señor, ese es un problema, pero cuando tú lo comprendes, entonces pasa, pasa algo diferente. Nueve, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así, mire la, 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 la promesa, te le gustan, los mandatos no nos gustan mucho, pero mire la promesa. Así se llenará a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. De lo poquito suyo, ¿cómo se llama? Poderlo compartir con el que no tiene, ¿no? Con el que no tiene y con, y con el Señor. Porque uno por general dice, cuando yo tenga mucho le voy a dar a los pobres, ¿no? Cuando tenga, mentira, es poder compartir como la viuda del Evangelio que dio de lo que, no lo que lo sabrá, sino de lo único que tenía. Ah, eso, y entonces vio la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer eso que tenemos que hacer. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Usted sabe por qué dice Lucas 6.38. Den y se os hará una medida grande, apretada, rebosante. Con la medida que midan serán medidos. Por eso necesitamos entender esto que es tan bello. He encontrado estos resultados. A ver, ah, caramba. Este aquí dice, versículo 13 de Proverbios. 3. Feliz. Oiga, esa palabra le gusta. Feliz el que haya sabiduría el que obtiene inteligencia, porque son más provechosos que la plata y rinden mayores beneficios que el oro. La sabiduría vale más que las piedras preciosas. ¿Cómo? La sabiduría vale más que las piedras preciosas. Ese es el versículo 15 de capítulo 3 de Proverbios. Por eso le digo que todo el capítulo 3 de Proverbios lo puede leer, releer, para que usted comience a tener una experiencia diferente. La sabiduría vale más que las piedras preciosas. Ni aún las cosas más deseables se le pueden comparar. Ni aún las cosas más deseables se le pueden comparar. Con la derecha ofrece larga vida. Mire, con la derecha ofrece larga vida. Fíjese, el antídoto para tener salud. Y con la izquierda, riquezas y honores. Seguir sus pasos es muy agradable. Andar por sus senderos es vivir en paz. La sabiduría es vida para quien la obtiene. Felices los que saben retenerla. Retenerla. Por eso es que necesitamos al principio retenerla. Mire lo que dice. No olvide en el versículo 1 del capítulo 3 del Proverbio. No olvide mis enseñanzas, Dios mío. Guarda en tu memoria mis mandamientos. Guarda en tu memoria. Y tendrás una vida larga y llena de felicidad. Pero ¿qué hay que hacer? Guarda en tu memoria. Por eso es que retener. No abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. Grábatelos en la mente. Y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Leer y releer la palabra de Dios. Oye, cuánta sabiduría encontró ese gran líder. Que hizo, mire, marcó diferencia. Oye, Dios mío, Señor. Ese liderazgo. Entonces, ¿qué necesitas tú como evangelizador? Como papá. Como hermano mayor. Como hermano. Como esa persona que está en ese hogar. O ese compañero de trabajo. Usted llénese de Dios. Mire, mis queridos amigos, hermanos. Cante conmigo. Si mi alma se llena de Dios. Si mi alma se llena de Dios. Es más fácil amar y perdonar. Si mi alma se llena de Dios. Mire, fíjese usted. Cuando usted tiene una experiencia como esta. Es que todo es tan bello. Mire, el 24. Ay, es que a mí se me va el sueño. Mire, 24. 3.24. ¿Qué dice? Cuando descanses, no tendrás que temer. Cuando te acuestes, dormirás tranquilo. Dormirás tranquilo. ¡Ah! No temerás a los peligros repentinos. Ni a la ruina que vendrá sobre los malvados. Porque el Señor te infundirá confianza. Y evitarás que caiga en alguna trampa. Evitarás que caiga. En alguna trampa. Evitarás que caiga. En alguna trampa. Claro, porque empieza... Cuando hay sabiduría, uno se da cuenta. O sea, cuando las cosas no son de Dios. Por eso es que yo me metí en tantos líos. Porque no le hice caso a mi suegro. Que era un sabio. Y lo digo públicamente. Y entonces, ¿por qué? Porque mi suegro era un sabio. Era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Entonces, que madrugaba a orar. Que estaba siempre en oración. Y eso... Y era muy trabajador. No haya creer que estaba todo el tiempo con un rosario y no trabajaba. ¿No? Muy trabajador. Y era incansable. Entonces, ¿qué sucede? Pero el muchacho de la película, este que está aquí. Cuando eso yo tenía... En los años mozos, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué hacía yo? No, hombre. Yo era el que me las sabía todas. Venía de Caracas. Ay, además yo venía de Caracas. Imagínese usted. No, hombre. Viene a decirme a mí ese campesino. Bueno. Entonces, por eso, se lleva uno unos trastazos para que aprenda. Y entonces yo seguía aprendiendo porque aprenda a ser un hombre. Entonces, Dios mío. Por eso necesitamos sabiduría. Feliz el que haya sabiduría y el que obtiene inteligencia. Versículo 13. 3. 3. 3. 3. Porque son más provechosas que la plata. Rinden mayores beneficios que el oro. La sabiduría vale más que las piedras preciosas. Ni aún las cosas más deseables se le puede comparar. Con la derecha ofrece larga vida. Con la izquierda, riquezas y honores. Seguir sus pasos es muy agradable. Andar por sus senderos es vivir en paz. La sabiduría es vida. El 18. La sabiduría es vida para quienes la obtienen. Felices los que saben retenerla. Los que saben retener la sabiduría. ¿Sí la encontró? Proverbios 3. Proverbios 3.18. La sabiduría es vida para quienes la obtienen. Felices los que saben retenerla. Con sabiduría e inteligencia. 19. El Señor afirmó los cielos y la tierra. Con sabiduría e inteligencia. El Señor afirmó los cielos y la tierra. Con sabiduría hizo que el mar se dividiera. Y que en las nubes brotaran el rocío. La verdad que todo está hecho con una perfección. Y una sabiduría tal. Que es impresionante. Si no se detiene es que uno a veces es tan despistado. Y siempre anda pensando en todo. En los cielos y en la trina. Pero no estamos justamente con los pies. Y justamente tenemos que tener el pie en el suelo. Y el corazón en el cielo. Si uno se detiene realmente en las maravillas de toda la creación. Vamos a darnos cuenta con qué perfección. Y con qué sabiduría Dios creó cada una de las cosas. Todo en una gran y tal perfección. Que nos deja a nosotros pues atónitos. De lo contrario pero como andamos distraídos pues no nos damos cuenta. Entonces por eso hay que estar justamente. Por eso tenemos que pedir al Señor sabiduría. Para nosotros saber contemplar todo lo que Dios ha creado. La hermosura de la creación. Por eso el que no tenga sabiduría nos dice el Señor a través del apóstol Santiago. Pídasela al Señor. Que Él la dará en abundancia. Entonces pidamos al Señor sabiduría. Entonces que ese libro es por eso necesitamos leer y releer. Esa es la primera lectura de la sabiduría. El capítulo 6, 12, el 16. Era la primera lectura del domingo. Entonces ¿qué tenemos que hacer? A ver. Sí. Vamos. Pedir al Señor o sea la sabiduría. Y estar siempre atentos justamente a lo que el Señor nos quiere enseñar. Porque Él es el Maestro. Nosotros que somos discípulos. Y día a día el Señor siempre, siempre tendrá. Una enseñanza nueva para cada uno de nosotros. A ver. ¿Qué me contesta Abraham con eso? ¿Qué nos contesta Abraham? ¿Qué me 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 contesta Abraham?